Yeah, yeah Yeah, yeah That's in this bitch, yeah That's in it, 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 that's in it Yeah, yeah, wow Huele, huele, huele Yeah, huele, huele, huele Willy Wonka Huele, huele, huele Huele, huele, huele Yo le di un chocolate Willy Wonka Le dije ven aquí, traes algo que me provoca Yo no me voy de aquí, la party se puso loca Y ahorita ando tranquilo hermano, yo no quiero bronca Porque me comí un chocolate Willy Wonka Tengo otros dos aquí, por si alguien más se le antoja Yo no me voy de aquí, la party se puso loca Y ahorita ando tranquilo hermano, yo no quiero bronca Sabor, sabor, sabor a menta Fresco, esto no termina Termina hasta que amanezco, mezclamos de todo Yo no ocupo ponerle chesco Y donde se arme el after, díganme y desaparezco Quiero molly, para estar al mili High clash flow, baby you know how we living Vamos de aquí a la cima, this is only the beginning Pero deja que se me sube el efecto Ya empecé a agarrar el feeling Me comí un chocolate Willy Wonka La gente habla de mi, pero eso ya no me importa Yo no me voy de aquí, la party se puso loca Y ahorita ando tranquilo hermano, yo no quiero bronca Una sola, no es ninguna Saca a las amigas baby, les quito la embruna Ya se abrió la fábrica y de sobra para dar Y de chocolate lo cena y lo desayuna, yeah Andamos como Billy, abajo los alis Dorado como Willy, rico como Kylie Esto no se acaba si aún aguantas Kylie Si no has visto la movie, ven te pongo el trailer Me perdí un chocolate Willy Wonka Le dije ven aquí, tras el bloque me provoca Yo no me voy de aquí, la party se puso loca Y ahorita ando tranquilo hermano, yo no quiero bronca Vamos afuera porque aquí todos nos ven ¿Quieres más chocolate? aquí se estraigo como ten Nos vamos pa mi casa baby, tu me dices when You looking like a Barbie mami, ya llego tu ken Porque esto no se acaba, es tarde pero estoy al cien Me comí un chocolate Willy Wonka 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 Y ahorita ando tranquilo en baile, yo no quiero bronca Willy 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 F-A-N-O Willy 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 Wonka Willy 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 F-A-N-O Willy 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 Wonka Willy 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 Yeah, yeah Dancing with the bitch, yeah Dancing with the bitch, yeah Dancing with the bitch, yeah Will it, will it, will it, will it Wonka